Sistema de ecuaciones no lineal ¿Por qué sé que este es no lineal? Uno lineal es cuando está X e Y multiplicadas por un número y de otro número Esto es lineal, esto es no lineal porque X está multiplicada por sí misma O sea, si tuviese un 2X ya no sería lineal, ¿no? No, un 2X no, un X cuadrado ¿Qué? Cuando hay X al cuadrado o raíz ya no es lineal ¿Cómo se hacen? Siempre por sustitución Aquí tengo uno, una ecuación que si es lineal puedo despejar por ejemplo la X que sería 7 menos Y y sustituirla aquí Productos notables Esto sería ¿Esto cuánto es? Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos 2 por la volumen Muy bien Muy bien Y me queda 2Y cuadrado menos 14Y más 25 igual a 0 Me queda una ecuación de segundo grado que se resuelve ¿Qué no da? Puede que no tenga Pero puede ser que yo me haya equivocado Más seguramente Ay, que esto es 24 Vaya ¿Y una pregunta? ¿Por qué has puesto 7 menos Y al cuadrado? Porque donde pone X pongo lo que vale X que es 7 menos Y Ah, verdad, verdad Sustitución De toda la vida Da 4 y 3 Esto es Y Y luego para sacar X X es 7 menos Y tendría dos soluciones 7 menos 4 que es 3 Y 7 menos 3 que es 4 ¿Qué puede hacer la solución? ¿Entonces? Ya sé Gracias Adiós 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 Adiós